¡Hola! ¡Hola! Me ven así porque les hice una broma a mi mejor amiga y a mi mejor amigo. ¡Véanlo! Ah, sí. Es que ahorita voy a grabar una promo para el performance. Por eso está vuelta loca. Estaba buscando a Freddy y nunca lo encontré. No, o sea, nada más me lo pusieron a mi hijo desde que vea, porque les dije así, pues les tengo que hacer algo muy importante y ya fue de que... Pues es que, o sea, no sé cómo decirlo. Es que no sé qué voy a hacer. Ey, ¿qué pasó? Ey, Victoria. Ey, Victoria, ¿qué pasó? La siguiente semana me voy a ir a Canadá porque me voy a ir a vivir allá. ¿Qué? Porque a mi papá de que le ofrecieron trabajo allá y ya no sé qué voy a hacer. O sea, porque literal voy a dejar todo aquí y no voy a poder volver de que en diciembre ni en vacaciones ni nada. porque, hermano, me tengo que ir a un colegio, digo, totalmente bilingüe allá. Me voy a vivir dos años y ya no los voy a ver. No sé qué vamos a ver. No sé qué. No sé qué. Pero ¿por qué? No sé qué. Porque ya le ofrecieron un chivo a mi papá. Y mi mamá se va a quedar aquí. Entonces, ¿cómo voy a poder ver tanto a mi mamá? O sea, mi mamá también va a poder hacer vuelos allá, pero no sé qué voy a hacer. Y aparte, o sea, sin todos ustedes, sacas, ni los de mi colegio, ni ustedes. Y no sabía cómo decirles, o sea, ya sabía, pero no me lo habían confirmado bien, sacas, hace poquito. Y no sabía cómo decirles. Y por eso no les quería decir ahí. Pues porque yo sabía que iba a llorar. Digo, tampoco, o sea, sé que es para mi bienro del colegio, pero ya es inglés, o sea, no es como si... ¿Tienes que ir a fuerza? ¿No? ¿Por qué a fuerza? Pues porque mi papá, o sea, la verdad que me he estado quedando más tiempo con mi papá. Pues por eso, porque me voy a vivir allá con él. Pero legalmente se supone que tienes... No, o sea, porque mi mamá, tipo, también a veces va a ir, pero o sea, no la voy a ver como que todos los días, como la veo de que ahora sacas, ni menos a mis mejores amigos como ustedes, o sea, no sé qué voy a hacer. Pero literalmente se me va a quedar sin amigos, o sea, porque el siguiente viernes... O sea, ya. Aparte que ya no los voy a ver. No los voy a ver por dos años. Sí, yo sé, pero les dije que iba a grabar. Ok, ma, bye. Ya. No, no, y ya. Les quería decir que era una broma. No, 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 no No, no, no.